Unas 11 organizaciones de la sociedad civil respaldaron los hallazgos que encontrados por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, que señala la falta de acercamiento a ONGs por parte del gobierno salvadoreño a fin de detectar riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Lo principal es que uno de los estándares que establece el Grupo de Acción Financiera Internacional en sus recomendaciones es que se debe hacer un análisis de riesgo en el país, específicamente sobre el tema de lavado de dinero y terrorismo, de tal manera que las medidas que se tomen por parte de los gobiernos sean efectivas y no afecten la funcionalidad de las organizaciones. Este conglomerado de asociaciones levantó un informe con al menos 76 organismos locales quienes no ven riesgo de financiamiento al terrorismo en el país. Uno de los hallazgos importantes es que las organizaciones de sociedad civil, 76 organizaciones específicamente, que han respondido a este cuestionario, indicaron en un 63% que para ellos no existe riesgo de financiamiento al terrorismo dentro de sus organizaciones. La evaluación del organismo internacional procura contrarrestar los riesgos del uso indebido de asociaciones y fines de lucro que podrían utilizarse para el financiamiento de grupos terroristas o lavado de dinero. Uno de los requisitos importantes es eso, una evaluación con un enfoque basado en riesgo, el acercamiento del Estado a esas organizaciones para que conozcan si existe vulnerabilidad para ellas y por supuesto en ese acompañamiento es la protección. Las observaciones pretenden que El Salvador revise su normativa vigente, sin embargo el Estado salvadoreño no se sujeta a estándares del organismo internacional. Este es un informe de Herbert Vázquez.